último minuto y sat cruz le pide a david benavides que deje de seguir al canelo álvarez y imperdible amigos míos pues hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de estilo mexicano box tv bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo eduardo de los ríos ya estuvo bueno david benavides debe seguir con su carrera y si dejar de perseguir al canelo álvarez y hacerse también a un lado increíble pero cierto amigos míos acaba de salir nada más y nada menos que isaac cruz señor papá manejador y entrenador de isaac el pitbull cruz ay 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 aconsejar a david benavides y a todo su equipo y prácticamente pedirle que se olviden del canelo álvarez y que se concentren mejor en su carrera dentro del boxeo increíble pero también cierto amigos míos y es que el papá del pitbull cruz se identificó mucho con los benavides porque así como ellos en su momento exigieron y pidieron tanto una pelea contra gerbonta davis de revancha ahora los benavides lo hacen con saúl el canelo álvarez pero que ellos no quieren darle vuelta a la página y olvidarse del canelo álvarez así como ellos se olvidaron de gerbonta davis que opinan amigos míos y si tú quieres saber qué fue lo que dijo y cuál fue también el consejo y petición del papá del pitbull cruz a david benavides acerca de una posible pelea contra el canelo álvarez en la 168 amigo mío estás en el vídeo adecuado porque aquí un lado yo te voy a dejar las declaraciones exactas del papá del pitbull cruz al respecto bueno pues esto fue lo que declaró isaac cruz señor para los medios de comunicación al ser cuestionado sobre qué opinaba sobre los retos y si la persecución que david benavides ha emprendido contra el canelo bueno esto fue lo que dijo pues mira david benavides debe de empezar a hacer su carrera y dejar de seguir al canelo álvarez nosotros estábamos en la misma situación con tan davis pero nosotros ya decidimos no seguirlo y mejor seguir con nuestra carrera dentro del boxeo y ve nomás el éxito que ha tenido el pitbull cruz sin la necesidad de estar persiguiendo al tan davis qué opinan amigos míos pues ahí no para la cosa porque el papá del pitbull cruz finalizó su declaración ya con esto en este caso benavides debe de hacerse a una orilla y dejar que canelo álvarez termine su carrera él tiene mucho futuro por delante pero bueno esta es la opinión de uno ya si el equipo de benavides quiere seguir correteando al canelo álvarez pues está bien pero se van a cansar no más no van a pelear qué opinan amigos míos qué piensan de estas declaraciones de este consejo y de esta petición que el papá del pitbull cruz le hizo a david benavides y a todo su equipo y es que sintiéndose identificado pues y sat cruz señor dice que así como ellos están batallando para obtener una pelea contra canelo ellos lo están haciendo también para obtener una pelea pero contra gerbonta davis pero tienen que pasar la página así como ellos ya la pasaron también para seguir avanzando y seguir haciendo y engrandeciendo su carrera dentro del boxeo esto porque según isaac cruz va a ser muy complicado que canelo le dé la pelea benavides así como el tan davis se la dé a ellos pues ahí está el consejo de isaac el pitbull cruz y si como yo se los he dicho también en muchos de mis vídeos aunque no esté bien aunque no es lo que tenga que pasar benavides debe de empezar a pensar en su carrera y si a buscar otras peleas que no sea contra canelo porque porque hay más opciones y si tiene que seguir avanzando en su carrera y créanme con las victorias con los triunfos con los campeonatos esa pelea contra canelo tarde o temprano tiene que llegar amigos pero yo les pregunto ustedes qué opinan y déjenme abajo su pensamiento y respuesta en los comentarios acerca de estas declaraciones de isaac cruz señor están de acuerdo con él benavides debe de hacerse un lado y esperar su momento para brillar en la 168 y debe de subir a la 175 qué opinan ustedes al respecto en fin nos vemos en la próxima